Desafortunadamente, si tuvimos conocimiento, la noche inmediatamente anterior, al parecer, esta persona se encontraba partiendo con algún otro ciudadano, ahí en el sector del muelle, y inmediatamente, o de un momento a otro, el ciudadano se lanza al río, dejó sus documentos, dejó su celular. Lo importante de todo esto es que ya desplegamos nuestro grupo de gestión de riesgo, ya coordinamos con Armada Nacional y nuestra policía ya está al frente de las labores de búsqueda de esta persona. Estamos atentas para mirar las circunstancias de modo, tiempo y lugar con las cuales ocurrieron los hechos. ¿El hombre que se lanzó del río es papá de un patrullero de la policía? Estamos por determinar, parece indicar que sí, sin embargo, hasta que no logremos encontrar el cuerpo y verificar por medio de medicina legal que sí pertenece o que sí hacía parte de la familia del señor patrullero. ¿Vivía en esta población o en la población de Sabana de Torres? No, él no vivía acá. Lo que logramos determinar es que era un labriego, un ciudadano de Sabana de Torres, y tan pronto encontremos el cuerpo y la investigación nos indicará qué hacía en esta ciudad la noche del accidente. Gracias por ver el video.